Ecoconstituyentes, el nuevo programa sobre desafíos socioambientales en Chile y Latinoamérica. Una coproducción entre Resumen.cl y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA. En esta ocasión conversamos con Esperanza Martínez de Acción Ecológica sobre la ecoconstitución ecuatoriana y los derechos de la naturaleza. Buenas tardes a todas y todos quienes se están conectando a esta transmisión en vivo desde miércoles 25 de noviembre a un año, justamente un año desde que se realizó el inicio del proceso constituyente cuando triunfó la opción a prueba en Chile. En esta ocasión, en este segundo capítulo de Conversaciones Ecoconstituyentes, un programa sobre desafíos socioambientales, una coproducción que está desarrollando el periódico Resumen, o Resumen.cl, junto al Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, más conocido como OLCA, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. En esta ocasión, al igual que en el capítulo anterior, en el primer capítulo, me acompaña Verónica González de OLCA. Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Javier? Aquí contenta con esta segunda versión. Esperamos que sean muchísimas más. Y bueno, contenta también con nuestra invitada. En esta ocasión, estamos con la grata presencia, y en serio, la grata presencia de Esperanza Martínez. Voy a aprovechar de presentarle al tiro para que entremos de una a la conversación, que es lo que nos convoca. Esperanza Martínez, bueno, es del Ecuador. Ella es una ecologista comprometida, muy comprometida con la defensa de la tierra. Y bueno, en algún momento fue asesora de la presidencia de la Asamblea Constituyente del Ecuador, entre el año 2007 y 2008. También fue coordinadora de la red internacional Oil Watch. Y además, fue una de las impulsoras de dejar represado o reposando el petróleo del Parque Yasuní y Teté. Entonces, bueno, en ese contexto es que queríamos partir conversando contigo, Esperanza, en esta grata conversación de esta tarde de verano en Chile. Queríamos preguntarte un poco de estas experiencias tuyas, ¿no? Primero que nos contaras el tema de cómo fue esto de ser asesora de la presidencia ahí en la Asamblea Constituyente. Queríamos un poco que nos entregues el contexto, porque el proceso, bueno, es muy distinto, el proceso ecuatoriano fue muy distinto al proceso que estamos empezando a tener en Chile. Y también que nos cuentes esto del Yasuní, que también es algo que nosotros no... Podría ser una puerta para reflexionar en torno a esto de dejar los minerales, o bueno, el petróleo, bajo tierra, ¿no? Es impensable. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes con todos y con todas. Aquí, lastimosamente, estamos con poco verano, hace bastante frío, pero bueno, ahí nos vamos por lo menos calentando con ideas. Efectivamente, la Asamblea Constituyente surgió como parte de un proceso de cambio gubernamental en el Ecuador y era un contexto interesante porque salíamos de lo que aquí se llama como la larga noche neoliberal. Salíamos de un momento de mucho neoliberalismo que había supuesto la apertura de fronteras petroleras, que había intentado posicionar temas de minería, es decir, muchos temas duros del neoliberalismo. Y en ese contexto nosotros ya habíamos empezado a reflexionar sobre la idea de no sacar el crudo del Yasuní. ¿En qué era diferente esta idea de las que siempre hemos hecho? Porque yo debo confesar que tengo 33 años luchando por temas petroleros. Y por qué esta fue una estrategia distinta. Y es que el hecho es que el Yasuní es un área protegida del Ecuador en donde viven pueblos de reciente contacto y algunos sin contacto. Y entonces las estrategias tradicionales que habíamos utilizado siempre, que era mucho trabajar con las mismas comunidades en defensa territorial, estas cosas que hacemos pues los ecologistas de tratar de apuntalar desde el territorio la defensa era un poco difícil en este contexto por dos razones. Demasiado petróleo y una población de poco contacto y muy vulnerable en ese sentido. Entonces nos planteamos la idea de que la defensa del Yasuní tenía que ser un hecho nacional, no podía ser solo un hecho local. Es más, que sea fundamentalmente un hecho nacional. Y ahí sacamos esta propuesta de el Yasuní, que es un parque nacional, va a ser defendido por todas y por todas. De alguna manera la estrategia era construir de ese lugar una suerte de utopía de todos los ecuatorianos. O sea, un lugar que lo vamos a cuidar todos, considerando sobre todo que era demasiado duro, digamos, dejar a estos pueblos que han dado su no más rotundo, no solo al petróleo, sino al contacto con el mundo occidental. Entonces lanzamos la propuesta y empezamos a diseñarla y empezamos a ver cómo influíamos para ver si logramos en el gobierno algo de eco y efectivamente logramos que sea asumida por el entonces ministro de Energía. ¿Te das cuenta que un ministro de Energía acepte como modalidad no sacar el crudo? Eso era una maravilla. Cuando sucede esto, se decide lanzar una constituyente y esta persona que es Alberto Acosta, que era ministro de Energía, pasa a la Asamblea Constituyente. Y entonces estábamos como muy optimistas porque al mismo tiempo de lanzar las iniciativas del Yasuní, podíamos lanzar algunos temas para fortalecer la defensa de los territorios, de la vida, de la naturaleza a nivel de la Asamblea Constituyente. Pero en ese contexto hay mucho conflicto dentro del gobierno y digamos se abre ahí una brecha y entonces yo recuerdo que yo pasé a trabajar con Alberto Acosta en la Asamblea Constituyente porque él me decía nuestra mejor oportunidad para salvar el Yasuní va a ser hacerlo vía Asamblea Constituyente. Y entonces yo dije, bueno, o sea, si nuestro objetivo es salvar el Yasuní, vamos con todo. Y entonces pasé a vincularme directamente a la Asamblea Constituyente, pero en una Asamblea Constituyente no se trata solamente mi tema, tu tema y los tres temas que podemos tener, sino que hay que pensar el conjunto de los temas. Y entonces ahí ya nos metimos a hacer una agenda un poco más global de qué tipo de cosas y qué tipo de fortalezas se pueden adquirir para los objetivos nuestros, que es el cuidado de la vida, desde un proceso constituyente. Y de hecho no logramos nada en relación al Yasuní, les confieso. Una vez que salí, volvimos y la pelea fue durísima y nos lanzamos a buscar firmas para lograr que se pare la explotación del Yasuní. Logramos las firmas, nos hicieron fraude y el Yasuní sigue en un vilo. Para terminar el tema del Yasuní y pasarme a la Constituyente, solo decir que nosotros tenemos ya un caso, ya son tantos años, que ya tenemos un caso aceptado en la Corte Interamericana para intentar, está como un último recurso para proteger en este caso la vida de los pueblos aislados, porque el concepto que tenemos es que la única manera de proteger la vida de la gente es protegiendo su naturaleza y su territorio, en este caso el Yasuní. Entonces que la pelea hubo como una especie de parte aguas, siendo que lo importante era el Yasuní, terminó siendo lo importante la propia constituyente, porque de alguna manera había la oportunidad de ampliar el escenario de intervención y yo debo decir que para mí son los temas de la naturaleza sobre todo, pero no solamente esos, porque ustedes saben que la naturaleza, los pueblos, la cultura, las mujeres, todo está relacionado con todo. Entonces ahí pasamos un poco a darle, a encontrar otras formas de proteger el Yasuní también, pero de manera más, digamos, no tan específica, en una asamblea, en una constitución tú no puedes poner un derecho que se llame solamente el Yasuní. Porque el Yasuní no se toca. Entonces ahí podemos ya comentar algunas cosas en relación al conjunto de la constitución. ¿Sí? ¿Esperanza? Sí. Ahora me toca la pregunta, otra pregunta, en la misma línea del proceso como constituyente, pero antes me gustaría igual dar lectura a algunos comentarios que ya están llegando, para hacerlo un poco más dinámico. Sí, la gente está muy motivada. Bueno, Francisca entonces, hola, hola. Alicia dice, saludos verdes desde el Maule, comuna de San Rafael, acá en Chile. Ale Espinosa, un ecuabrazo desde Tropiconce, y Catagurra, saludos desde Valparaíso. Así para entrar en... Así para entrar en... Para empezar. Para empezar, claro. Para entrar en calor. Entrar en calor. Eso. Exactamente. Oye, Esperanza, me gustaría consultarte sobre el rol de las organizaciones territoriales que han tenido... ¿Cuál ha sido el rol de estas organizaciones territoriales o de los pueblos en general en Ecuador durante el proceso de la ecoconstitución? ¿Cómo esta construcción de la ecoconstitución? Y sobre todo, ¿cómo ha sido esta apertura de la participación? Porque finalmente, pienso yo, o reflexiono mejor dicho, que igual tiene que ser un proceso vinculante, no solamente consultivo, sino que las personas que participen puedan tener una voz vinculante, reitero, en el proceso. Entonces, ¿cómo ha sido ese rol desde las organizaciones territoriales en Ecuador? A ver, yo creo que es interesante porque podemos inclusive hacer algunos paralelos con lo que ustedes están viviendo, o lo que nosotros vemos que ustedes están viviendo, que tal vez no es tan exacto. Pero nosotros, de este momento político, había mucha movilización en la calle porque realmente había mucha presión sobre los territorios y sobre la vida de la gente. Ustedes sí saben que las medidas neoliberales lo que hacen es quitarte todos los derechos, los de educación o limitarlos, ¿no? Entonces, la gente que estaba en temas de educación movilizada, la gente del trabajo movilizada, la gente de los territorios movilizados, los indígenas movilizados, había un gran espíritu de movilización. Y esto, de alguna manera, encontró como un cauce en lo que fue el proceso constituyente. Ahora, el proceso constituyente mismo tenía la ventaja de que, digamos, por la gente que llegó, entre ellos, por el mismo Alberto Acosta, que era presidente de la Asamblea, se abrió al proceso de participación. Pero uno no decreta la participación. Es decir, no es que hay una persona que dice, se decreta, sino que la gente está movilizada. El proceso constituyente se hizo con muchísima participación en el Ecuador. Solo para ponerles como ejemplo, cuando empezábamos el proceso constituyente, la organización indígena había elaborado ya su propuesta de constitución y tenía una constitución elaborada con principios, objetivos, derechos, digamos, sobre todo trabajando cuáles eran los derechos que se aspiraba a que sean incorporados en la constituyente, ¿no? La constituyente se constituyó en una serie de mesas, o sea, se constituyó en siete mesas y cada una asumía un tema, pero realmente tenía una gran parte de su trabajo, era recibir la gente que visitaba con sus distintas propuestas. Entonces, hubo un proceso participativo de los movimientos muy grande. Ese proceso participativo, además, estuvo acompañado con una especie de acompañamiento de los aliados y amigos de distintos países. Yo digo, la gente, mucha gente muy bella de todos los países, visitó a la constituyente en algún momento para dar sugerencias. ¿Cómo se lograba que visiten? Porque había alguna organización que tenía una red que se invitaba y se lograba tener una gran presencia también de esto que puede llamarse como, no sé, como estos hermanos aliados del continente, ¿no? Entonces, como que fue un proceso muy lindo en ese sentido, con mucha presencia, con mucha presencia de la gente. Ahora, la movilización no solamente se daba hacia la constituyente. En el caso ecuatoriano, la constituyente se realizó en una ciudad que está a ocho, que está pues todavía a ocho horas de Quito y a más o menos lo mismo, seis, siete horas de Guayaquil y de Cuenca a unas diez horas. O sea, que estaba en un lugar lejos de todo. Nosotros somos un país chiquito, que yo digo ocho horas y es mucho. Porque, por favor, está claro. O sea, yo creo que si hicimos esto en otros territorios va a parecer bastante, pero aquí es mucho. Entonces, la estrategia un poco que utilizaron las mismas organizaciones es hacer encuentros en distintos territorios. Y entonces había mucha concentración para discutir ideas en diferentes territorios que en algún momento sacaban sus resoluciones y llegaban a la asamblea con sus manifiestos para decir que la asamblea era un lugar que atraía la concentración, pero que también se realizaban en los territorios. Con este escenario que veníamos de mucha movilización, fue como encontrar una razón. Porque nosotros en las movilizaciones tenemos el no en la punta de la lengua. Y yo lo reivindico, porque nosotros tenemos que decir no a muchas cosas. Pero fue un momento en donde había alguna posibilidad de juntar algunos CIS. Y entonces la gente se llevaba a las agendas, las mujeres, y esto se hacía en territorios y se llevaba finalmente a la asamblea. Entonces, había como un espíritu de muchísima movilización. Habían algunos sectores que se habían ya preparado, o se habían ido preparando. Y en los primeros meses fueron concretando verdaderas propuestas muy elaboradas. O sea, los animalistas tenían su agenda, las mujeres tenían su agenda. Y claro, la idea era que se creó una suerte de estructura dentro de la asamblea constituyente para poder procesar, por lo menos estos temas, que muchos son temáticos y muchos también se tejen entre sí. Entonces, sí decir que había una coyuntura de movilización que hubo esfuerzos de, antes de la asamblea, sistematizar algunas de las propuestas y que eso permitió que en los meses de trabajo de la constituyente se procese la información. Debo decir que esto determinaba lo que parecería haber sido un retardo en el trabajo dentro de la constituyente. De hecho, el presidente estaba furioso y decía, ¿por qué se demoran tanto? Y es que había mucha participación. Y entonces ahí uno tiene que valorar si quiere una cosa participativa o si quiere sacarse bajo la manga un proyecto ya elaborado. Se presentaron varios proyectos elaborados bajo la manga. Algunos venían de núcleos, de organizaciones muy ligadas al ejecutivo. Pero como había tanto participación, no era fácil imponer esos proyectos, sino que necesariamente había que discutir. Y esa es la ventaja de la participación, que los proyectos que salen así sorpresivamente y que se quieren imponer encuentran el freno en las mismas ideas de la gente. ¿Cómo se hacía la elección de los constituyentes? ¿Cómo se hizo eso? Votación popular, como se nombra una... No sé, ustedes tienen asamblea o congresistas, pero era votación popular. Era muy fuerte, pero como gozabas de esta ventaja de, en teoría al menos, en discursivamente salir de una época dura neoliberal, entonces había como una cierta expectativa. Y entonces la verdad es que el gobierno llegó con muchísimos votos a esa asamblea. Esa asamblea era casi una plancha. El tema que hay aquí es que no necesariamente esta gente que llegaba por el gobierno estaba de acuerdo con las ideas de esos movimientos, sino que ahí habían como muchas negociaciones que había que hacer. Pero sí, bueno, la clave, al parecer, es la participación, ¿no? Que en el caso de nosotros se está viendo cada vez más restringida. O sea, es muy difícil poder ir con algún candidato o candidata para conformar la constituyente que sea de algún espacio de los movimientos sociales, por ejemplo. Muy, muy, muy difícil. Es que siempre vas a tener este juego. Son casi las leyes de la física. Hay una fuerza que va a intentar cerrar y la otra tiene que intentar abrir. Y la verdad es que en este ejercicio se abre. Bueno, y sí, con participación, por supuesto que sí. Esperanza, ahora queríamos preguntarte, bueno, nosotros nos llama mucho la atención desde acá el tema de los derechos de la naturaleza. ¿Cómo se llega a pensar en eso? ¿Cómo se impone esa idea? ¿Qué significa? Para nosotros nos cuesta hasta entender muy bien qué es esto de los derechos de la naturaleza. ¿Cómo llegamos? Bueno, yo creo que si nosotros nos situamos en cuál es la característica, cuál es el meollo del neoliberalismo en relación con lo que es común a todos, sí vemos que uno de los grandes sacrificados fue justamente la naturaleza. ¿Por qué? Porque era la apertura minera. Los colombianos tienen una frase muy buena sobre el tema del extractivismo. Les llamaban la locomotora minero energética. Eso pasó también aquí. Claro que aquí tenía el sello del progresismo, pero aquí era la locomotora minero energética y justificada desde el mismo progresismo. Y además hacer mega represas, mega obras. A mí me parece muy interesante el concepto del progresismo porque nunca más adecuado. Es este culto a la idea del progreso que está hecha de carreteras, de más consumo, y entonces eso tiene un gran sacrificado. Digo, tiene muchos sacrificados. Una es la naturaleza. Digo, los otros son los indígenas, las mujeres, los campesinos, o sea, tiene muchos. Y entonces la naturaleza se volvía como un tema muy central. Yo diría que antes de entrar al detalle de la naturaleza, sí deben tomar en cuenta que realmente hubieron tres pilares en la declaración, en lo que es los avances más importantes de la constitución ecuatoriana y todos relacionados. Lo primero es que se reconoció la plurinacionalidad. Y la plurinacionalidad es importante porque te reconoce no solamente la diversidad de pueblos, sino la diversidad de visiones en relación al otro y a la naturaleza. Sin mucha plurinacionalidad, sin ese reconocimiento, no vamos a entender por qué es diferente naturaleza que medio ambiente. Y de eso vamos a hablar después. La segunda es el suma causa. El suma causa se estableció como un modelo económico y es muy interesante porque nosotros discutíamos qué tipo de desarrollo queremos. Y entonces de eso ya llevamos discutiendo mucho antes que la constituyente. Y para salir de las ideas tradicionales le metemos un adjetivo. Un desarrollo sustentable, un desarrollo a escala humana, un desarrollo más humano, un desarrollo descentralizado. Y entonces lo que decidimos es, pensando también en la plurinacionalidad, cambiar del esquema. Lo que necesitamos es otro, digamos, es salir del concepto del desarrollo. Y por eso le llamamos el suma causa. Y que en teoría el suma causa se realiza en armonía con la naturaleza y en comunidades, digamos, pensándonos en plural. Entonces, estas dos cosas juntas, que es la plurinacionalidad como escenario de ejercicio de la política, el suma causa y como escenario del económico, tenían en su centro, digamos, no en su centro, pero tenían el armazón en el reconocer que la naturaleza no nos es ajena. Esto es muy importante. Para mí esto es muy importante porque cuando discutimos los derechos de la naturaleza, si ustedes leen la Constitución ecuatoriana, ustedes ven que se pone reconocimiento a los derechos de la naturaleza slash pachamama. ¿Y por qué eso? Yo soy bióloga y abogada, ¿no? Pero ¿por qué eso es importante? Porque la naturaleza en el mundo occidental es una cosa que está rota de la cultura. La naturaleza para el colonizador era un espacio vacío que podía uno llegar y apropiarse de todo. Máximo era un paisaje. Y entonces, si éramos plurinacionales y buscábamos una armonía, la naturaleza tenía que ser un sujeto. Entonces, lo que se reconoce en el Ecuador, el reconocimiento fundamental del Ecuador, es que se reconoce en la Constitución que hay tres sujetos de derechos. Las personas, las comunidades y la naturaleza. Ese es el gran salto. Porque ya siempre que la gente dice, pero bueno, y reforcemos el medio ambiente. Y nosotros decimos, sí, hay que reforzar el medio ambiente para tres sujetos. Ese medio ambiente que se destruye, ¿cómo afecta a la persona? ¿Cómo afecta a la comunidad? ¿Y cómo le afecta a la naturaleza? Es decir, le tratamos a la naturaleza no como un tema. Le tratamos como un sujeto. Y entonces, ahora sí puedo hablar de los derechos de la naturaleza. El concepto del derecho de la naturaleza es que la naturaleza no es un tema de discusión, no es un escenario, no. Es un sujeto. Y uno dice, ¿cómo puede la naturaleza ser un sujeto? Entonces, para esto hicimos, bueno, trabajamos. Y si tú haces un acercamiento a los mundos indígenas, esto es obvio. Si tú preguntas, te van a decir, obvio. O sea, ¿qué es lo que quieres que te explique? Para los pueblos indígenas, en general, la naturaleza, cada uno tiene otra palabra. Nosotros usamos Pachamama porque era lo más generalizado. Pero en Ecuador tenemos muchos pueblos. Y la verdad es que era un poco complejo porque para los shuar Pachamama era algo que podía ser común. Aquí los conquistadores declararon como lengua franca al quicho, entre el mundo indígena. Pero aquí cada pueblo tiene una lengua. Ahora, no podíamos poner muchas lenguas y teníamos que dar de una manera simbólica, pero efectiva, el concepto de que no vamos a hablar del concepto biología de la naturaleza. Porque en el concepto biología de la naturaleza esta se divide en lo vivo, lo inerte. Para los pueblos indígenas no es así. Las piedras tienen vida. El aire, el río tiene vida. En el mundo de la biología hay una cadena trófica. A la naturaleza pertenece a los seres estos vivos y abióticos. Y de alguna manera, ahora hay más reflexiones sobre el hecho de que sí somos parte de la naturaleza. Pero sí somos parte de la naturaleza arriba en la cadena. Y entonces la idea era cambiar ese modelo. Entonces, cuando se discuten los derechos de la naturaleza, se discuten, yo diría que básicamente tres cosas. Uno, ¿cuál es la ontología que tenemos de naturaleza? ¿Qué entendemos por naturaleza? Y entonces, para que no hayan dudas, pusimos slash pachamama. Los bolivianos les llaman madre tierra. Nosotros no les llamábamos madre tierra porque aquí madre tierra se dice distinto. Para el mundo indígena, yo creo que es así para los mapuches, por lo que he podido leer, es un concepto más cósmico. O sea, no es solo la madre tierra, sino que es un concepto espacio-temporal, es un concepto mucho más complejo y obviamente somos parte de la naturaleza. Entonces, lo primero era esa ontología. Lo segundo era quién tiene la tutela. En el mundo del derecho, todo sujeto tiene que tener una tutela. Entonces, por ejemplo, los seres humanos nos tutelamos, nosotros mismos actuamos defendiendo nuestros derechos. Los niños, por ejemplo, son tutelados por sus padres. Desgraciadamente, en el mundo del derecho, las empresas tienen también una tutela, que es el director ejecutivo de la empresa, es el que representa a la empresa. Aquí no podía aplicarse nada de esto. Entonces, lo que se decidió es que la tutela la tengan todas, personas y comunidades, personas, pueblos y nacionalidades. Y todos podamos ejercer este efecto de protección. Después voy a ir diciendo cosas que se nos quedaron sueltas y que hemos intentado seguir armando. De hecho, debíamos haber pensado, ya cuando hablamos de los derechos de la naturaleza, ¿quién le traduce? Y no lo pusimos, ¿no? Eso lo estamos trabajando ahora. Por ejemplo, en un sistema judicial, ¿quién va a hablar por la naturaleza? Eso es un tema que termina siendo muy importante, porque no puedes dejarle al Estado, que es el que tiene el proyecto minero, el papel de decir la naturaleza sufre o no sufre. Pero bueno, esos son temas que habría que seguirlos pensando, que los estamos pensando más ahora. La naturaleza, entonces, es la Pachamama, la naturaleza es tutelada por todos y todos, y después necesitábamos definir cuáles son los derechos que tiene la naturaleza. Entonces, en la Constitución, en un artículo, en los principios de derecho, pusimos todos los de los derechos humanos que se apliquen a la naturaleza. Entonces, ¿qué son esos principios de los derechos? En todas las constituciones hay esto. ¿Qué es el principio de no discriminación, el principio de todos los derechos tiene igual jerarquía, nadie puede quedarse sin defensa, o sea, todos los derechos aplicables eran también para la naturaleza. Pero para que haya un poco más de definición, abrimos un capítulo de derechos de la naturaleza y entonces ahí redactamos el hecho de que la naturaleza, o Pachamama, tiene derecho a que se respete su existencia, a que se mantengan sus ciclos vitales, sus funciones y sus procesos evolutivos. Y a que tenga la posibilidad de regenerarse, y ese es uno de nuestros derechos. Después a que tenga derecho a que se aplique la precaución y las restricciones, a la restauración, y quisimos poner un cuarto derecho, que fue muy duro y no ganamos, y quedó un híbrido ahí, una cosa muy rara, que es a que no se mercantilice. ¿Por qué es importante la no mercantilización? Porque la mercantilización es el proceso con el que el capitalismo cocta todo, cocta la fuerza de trabajo, cocta el valor de la tierra, el valor del agua, y lo que no está en el mercado es mejor que siga fuera del mercado. Y entonces ahora está muy de moda los servicios ambientales, las soluciones basadas en naturaleza, o sea, cuánto te doy, cuánto te pongo, esas cosas, y logramos una cosa híbrida, entonces se prohíbe la apropiación de los servicios ambientales, pero no se logró expresamente la mercantilización, fue muy difícil, o sea, ya, entonces eso es lo que tenemos, después te voy a decir las cosas reales que pasan, no queremos muchas cosas, no todo se logra, porque es parte de una negociación, ¿no? Entonces, esto es lo que logramos, este concepto de derechos de la naturaleza. La mayoría de gente piensa que los derechos de la naturaleza están en esos cuatro artículos que dicen lo que acabo de mencionar, pero después en un proceso constituyente, uno, si estás, depende de dónde estás, estás adentro, estás afuera, en todo lado se pueden hacer cosas, uno va proponiendo artículos, y nosotros propusimos cientos de artículos y en todos poníamos a la naturaleza, y en todos pusimos cositas, entonces tenemos muchos artículos en donde dice el modelo económico deberá desarrollarse en respeto a los derechos de la gente y en armonía con la naturaleza, entonces, en muchas partes logramos colocarlo. Algunos derechos quienes tienen influencia y les va a pasar a ustedes, algunas cosas les van a censurar y van a decir, uy, esos son los ecologistas, los de Lorca, esos son los que pusimos, pero si tú logras meterlo en muchas partes, en alguna parte queda. va a pasar, va a pasar, de alguna manera va a pasar. De hecho, de hecho, yo un poco como anécdota les comento que nosotros quisimos meter los derechos de la naturaleza en la sala de medio ambiente, porque teníamos, la que coordinaba la mesa era una indígena, entonces decimos, ahí entramos, pero esa fue la más controlada por el Ejecutivo, entonces, sacamos de ahí, nos fuimos a la mesa de derechos, que no era una indígena, ya, pero, ¿qué pasó? ¿Por qué? Ya, porque los derechos de la naturaleza no tiene per se tanta resistencia, todavía se ve como una cosa un poco romántica y hasta novelera, después podemos ver cuán práctico puede ser, porque todo esto depende de cómo lo usamos, ¿no? Entonces, entonces, así es como, a ver, así es como entraron, ahora las preguntas son, ¿de dónde salieron? Hay muchas cosas, hay muchas fuentes, hay mucha gente que intervino, hay muchas ideas que se fueron conjugando, sí debo decir que Ecuador sí tiene una tradición de defensa ambiental larga, solamente pienso en acción ecológica, nosotros ya cumplimos los 33 años de existencia, o sea, no es poco, es más o menos la edad de ustedes, entonces, ya habíamos dado muchas vueltas a cómo reforzar los temas ambientales y también logramos reforzar algunos temas ambientales, pero para nosotros lo más importante es que el ambiente tiene un tope, porque el concepto de medio ambiente, yo creo que es de los primeros conceptos neoliberales que surgieron en la vida, porque lo que hace es decir, cómo mantenemos la explotación de la naturaleza para sostener el modelo económico, hay que poner unos límites y sabemos que hay esos límites, entonces, desde lo ambiental tú puedes llegar a una serie de dispositivos, de estudios, de impacto ambiental, pero no pasas de ahí, porque no cuestiona el modelo, la única manera de cuestionar el modelo era hacer este tránsito a decir, porque de alguna manera hay tus ganas en todo lo que tiene que ver con el avance que ha habido en materia de derechos humanos y de derechos colectivos, por eso es importante que digamos que tienen derechos cuando hay una crisis ambiental o hay una situación de riesgo o hay un colapso de algo, hay tres sujetos, las personas, los colectivos y la naturaleza y eso te cambia el tapete y entonces, sí, también nos esforzamos en que entren cosas ambientales y tenemos algunos temas ambientales interesantes, pero esto se volvió como una herramienta clave. No sé si les respondí. Sí. Puedo hablar mucho de esto y esto es terrible porque estoy hablando... Sí, nosotras también queremos hablar de eso. Sí, para recordarle a la gente estamos conversando con Esperanza Martínez en este segundo capítulo de Conversaciones Eco-Constituyentes, un programa sobre desafíos socioambientales, una coproducción entre Periódico Resumen y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, más conocido también como OLCA. Para hacer un pequeño paréntesis, algunos saludos que dejan Esperanza que te tengo que leer ahora que estoy viendo la pantalla, por ejemplo, Acción Andalien dice, saludo, gracias Esperanza por tus valiosas reflexiones para nuestro proceso en Chile, gracias a OLCA y resumen. Fernando Viveros dice, abrazos desde Las Condes Santiago, feliz de escuchar a Esperanza, pues he leído varios textos de ella acerca de los temas del buen vivir y derechos de la naturaleza. Mientras tanto, Verónica Villarrobel plantea que bello todo lo que dice y cuánto nos falta respetar nuestra tierra, la triada de la vida. Y en YouTube, Rada Araucanía nos dice, salir del concepto de desarrollo, liberarnos, mejor dicho, del espejismo del desarrollo. Eso necesitamos, gracias a Esperanza, desde Temuco, Hualmapu, sur de Chile. Quería hacer ese pequeño paréntesis necesario igual para que tú sepas, Esperanza, que la gente te está comentando esto. Me gustaría profundizar en un punto, ahora pasando una pregunta, Esperanza, respecto a cómo se desarrolló el debate estructural en el proceso ecoconstituyente en Ecuador, considerando también la perspectiva del modelo extractivista. Es decir, si es que dentro del debate, por ejemplo, tú tocaste el tema de la mercantilización, que es súper transversal, por así decirlo, entonces, si es que, ¿cómo se abordó esta temática de una eventual superación del extractivismo o el modelo económico y todos los márgenes que aborda el extractivismo en Ecuador? Teniendo en cuenta también esta diferencia entre consagración y el respeto de los derechos de la naturaleza que tú, si mal no recuerdo cuando realicé textos, también la planteas, como que hay una diferencia entre, claro, está en el papel, ¿cierto?, se consagra el derecho a la naturaleza versus la aplicabilidad y defensa del concepto también en la práctica. Así que, ¿puedes referirte a eso, por favor? Es una pregunta un poco triste, diría yo, ya me volvió a dar frío. A ver, intentamos muchas cosas, intentamos muchas cosas, intentamos ver si es que podíamos desarrollar dentro del modelo económico este concepto de no, de no, de no, de descolocar elementos de la naturaleza porque tú sacas el petróleo del subsuelo y lo quemas, o sea, no solamente que lo sacas de ahí sino que encima lo mandas a la atmósfera finalmente y realmente no avanzamos tanto en esto, o sea, realmente se lograron colocar algunas restricciones para temas extractivos como algunos mayores controles, logramos algunas prohibiciones, ni siquiera logramos una prohibición total en áreas protegidas para que tú veas lo difícil que fue, pero logramos colocar el tema de que si querías sacar petróleo o minería de áreas protegidas, tenías que contar con lo que se llama aquí la mayoría absoluta en la asamblea con un permiso especial de mayoría absoluta o tenías que convocar a una consulta popular y nosotros decíamos eso nos da fuerza porque con eso, o sea, nos vamos a consulta y ahí ganamos. Eso es lo que ganamos para Yasuní y lo hicimos pero nos hicieron fraude en nuestra Constitución y les va a pasar a ustedes hay un montón de, digamos, de incoherencias porque, por ejemplo, se sigue hablando de recurso natural y si la naturaleza ya tiene derechos ya no debería ser recurso natural. Sin embargo, se habla de recurso natural y hemos dado vivos peleas que no se hable de recurso natural sino de riquezas de la naturaleza y no necesariamente logramos porque vas a ver que la disputa y las negociaciones son muy complejas y son complejas porque las personas no comprenden estos temas pero porque hay sobre todo intereses de poder y estamos hablando de que el extractivismo generó una, no solamente un modelo económico sino un modelo filosófico, un modelo cognitivo en donde uno asume que hay que sacar los recursos, que hay que explotarlos, que no importa que la idea es acumular y no importa el despojo que estás provocando y finalmente que el modelo de extraer y exportar y después con eso poder comprar basura es una cosa que nos viene desde la colonia. Entonces, en materia de temas de extractivismo realmente logramos restricciones de carácter ambiental y logramos algunas de carácter económico en el sentido de que no se pueda privatizar las riquezas de la naturaleza, digamos, pero siempre lograron colocar en los procesos de redacción de leyes uno hace una redacción y tiene que cuidar mucho la redacción porque depende de donde pones la coma para que la interpretación sea distinta. Entonces, por ejemplo, si en la mayoría de cosas que logramos en materia de extractivismo había una coma en donde se podía poner en la medida de lo posible, siempre que sea posible, con las mejores tecnologías o que se prohíba, digamos, la idea es que si tú querías prohibir, por ejemplo, la actividad petrolera en territorios indígenas, terminaban poniéndose prohíbe la actividad que no tiene permiso en territorios indígenas. con una coma te pueden ir cambiando mucho los contenidos. Entonces, en materia de extractivismo tuvimos algunos avances pero no son los más importantes y por esto nos curamos en sano y lo que hicimos que fue introducir un artículo que para mí creo que es de las cosas más bonitas de la Constitución que no lo digo nunca así normalmente porque capaz que alguien quiere quitar el artículo pero creo que es muy práctico. Nosotros incorporamos el derecho a la resistencia es decir, el derecho a oponerse a cualquier proyecto que tú sientas que afecta tu territorio tus derechos y eso fue un derecho con el que hemos seguido trabajando digamos o sea porque también intentamos la consulta y todos es muy común que todos creamos que la consulta es la gran solución. Intentamos varios tipos de consulta la consulta comunitaria la consulta de los pueblos indígenas nosotros tenemos la consulta ambiental también es decir, no solo por indígenas no solo en 169 sino en general la consulta ambiental y ahí tampoco pudimos lograr ahí fue una pelea muy fuerte que casi que determinó varias renuncias digamos de hecho un poco tiempo yo renuncié porque se evitaba digamos porque en la consulta primero que no era vinculante pero para mí eso no es lo más grave para mucha gente es lo más grave que no sea vinculante para mí lo más grave es que no respeta los procesos propios porque si respetara los procesos propios y uno tiene la oportunidad de hacer cómo quiere ser consultado de saber quiénes van a participar de decidir que la consulta se haga en el lapso de 10 años o sea uno podría protegerse cuando solamente si es vinculante o no es vinculante a las empresas les cuesta un poco más provocar la división y la corrupción también es importante que sea vinculante porque si dices que no debe ser respetado pero no creo que sea solamente la razón la crítica el que sea vinculante es muy importante cómo se hace con quién se hace quién habla por la naturaleza quién representa la naturaleza en el momento de la consulta porque es un sujeto entonces en estas cosas bueno se intentó avanzar en algunas pero no necesariamente se logró pero sí siento que en extractivismo no necesariamente no necesariamente ganamos todo lo que habríamos querido nosotros de hecho una vez que tuvimos la asamblea la nueva constitución la frontera petrolera se duplicó la frontera la frontera habíamos logrado resistir a la minería por años y sin embargo entramos a muchos proyectos mineros pero entraban de la mano de este nuevo gobierno que en teoría era un gobierno progresista y en teoría eran recursos que se iban a redistribuir y la gente todavía mucha gente sobre todo la gente que vive en las ciudades si cree que la agenda principal es la redistribución y yo creo que es muy importante la redistribución pero no es solo esa agenda te pueden redistribuir pero si te quitan el aire y te quitan el agua y estás matando gente entonces no tiene mucho sentido que sea solo la redistribución entonces ahí hay como esos matices de las cosas que logras y las cosas que es más difícil lograr pero que hay que apuntar a intentar lograr y bueno mi pregunta era un poco esto que estábamos hablando al final pero y hacia dónde están apuntando ahora en Ecuador cuáles son los procesos que están ahí pulsando también las organizaciones varias cosas la gente sigue muy afianzada en su resistencia la gente de las comunidades muy afianzada en la resistencia y en el reconocimiento de estos derechos se están aplicando por derechos de la naturaleza se intenta por lo menos algunas restricciones porque la naturaleza es nuestra aliada absolutamente o no sé si nosotros somos aliados de la naturaleza creo que es más bien así es muy bonito porque ahora se reflexiona mucho sobre si nosotros somos defensores de la naturaleza o si de la naturaleza somos más bien un instrumento de la misma naturaleza defendiéndose entonces la gente sigue apuntando mucho a estos escenarios de resistencia en algunos territorios ahora sobre todo en los temas mineros estamos apostando mucho a las consultas populares a lograr que el conjunto de la gente decida si quiere en su territorio o no quiere minería ahorita ahí está gran tensión porque ya se han aceptado algunas y entonces ya los empresarios ya están muy preocupados porque lo que dicen es cómo puede ser que una ciudad decida por lo que es de todos los ecuatorianos pero se están creando como estas como estas 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 ambigüedades y si yo creo que lo que aprendimos y bueno que siempre lo hemos pensado es que tú logras cosas en un proceso constituyente en una ley con un asambleísta pero las sostienes y las aplicas solo en la calle y solo con la organización de la gente entonces a lo que se apuesta es a mantener estos escenarios de organización nosotros particularmente estamos trabajando ahora como digamos como acción ecológica y en función de la aplicación de los derechos de la naturaleza nosotros estamos formando peritos en naturaleza y hemos logrado que cumplan los requisitos para que haya peritos que son los expertos en naturaleza y nuestra premisa es que los expertos son los que dialogan con la naturaleza ustedes tienen montones se llaman mapuches y otros pueblos digamos o sea la idea es quién es capaz de dialogar con la naturaleza ya sea con sus sueños con sus rituales con todos sus procesos así cosmológicos entonces ahí no solamente se fortalecen algunos sujetos políticos sino que tú logras realmente que la naturaleza tenga capacidad de hablar digamos me imagino que también vamos a terminar aceptando que hayan algunos científicos y expertos que dialogan con la naturaleza pero siempre en el mundo occidental esta idea utilitaria de la naturaleza es una cosa que nos hace resbalar inclusive a los científicos porque terminas pensando que los servicios ecosistémicos y que la oportunidad de conservar es económica pero bueno entonces estamos apostando mucho a reforzar quiénes son los que dialogan estamos reforzando el tema de la organización y la movilización y el tema de las resistencias y las consultas en este escenario más ampliado que algunas son locales digamos como las de los pueblos indígenas y otras son más comunitarias o populares o de iniciativa popular oye esperanza nos dejan una pregunta en facebook que me gustaría hacerte porque igual es interesante analizarlo como dentro de estas relaciones políticas igual que se dan si o si dentro de los procesos ecoconstituyentes como cualquier proceso social la pregunta es de fernando viveros y consulta de dónde viene la oposición y conflicto entre la elite política paréntesis correísmo y la mayoría de las organizaciones sociales e indígenas si esa misma elite convocó la constituyente cómo es que los aliados se volvieron adversarios plantea al final depende a quién le sitúas por aliado y por adversario porque lo que yo creo que hicieron las organizaciones fue mantener la línea y el espíritu de cambio lo que pasó desde quien ejerce el poder es que se invadió de pragmatismo y se invadió de realidad y realmente desde el principio no había roto con el modelo con el modelo extractivista el día en que se inauguró la asamblea constituyente yo estuve en la reunión porque yo había decidido ya incorporarme y llegó el presidente Correa y dijo tres cosas y está grabado o sea que no me estoy inventando la primera dijo si ustedes van a imponer aquí la moratoria petrolera y minera dijo búsquese en otro presidente y para mí eso es un absurdo la segunda dijo si incluyen en la constitución la despenalización del aborto yo votaré en contra de esa constitución y la tercera era se pueden reconocer muchos derechos pero no me pongan como garantías esos derechos era un poco loco pero esto te marcaba un parteaguas te marcaba un tema de a mí me van a dejar gobernar con mi modelo y mi modelo es un poco más clásico y es exportar todo lo que pueda para tener un estado fuerte y sí no es el clásico modelo neoliberal el clásico modelo neoliberal es como un estado muy reducido para que sea funcional para el sector privado en nuestro país y creo que en uno que otro país de América Latina se innovó en un modelo no tan clásico neoliberal un modelo un poquito distinto en donde se fortaleció el estado pero se siguió siguiendo se siguieron las medidas de estos de los sectores empresariales y claro que no había privatizaciones directas pero se construyó la figura mixta y terminamos teniendo nosotros tenemos prácticamente toda la operación petrolera todavía en manos de las empresas chinas las empresas chinas no son las clásicas empresas transnacionales del modelo privado pero se comportan como tal y actúan y extraen y exportan y o sea hacen digamos el modelo es muy similar entonces ahí yo no sé cuando quien hace la pregunta es a quien sitúa de aliado o sea yo no sé cómo son el escenario de esto que podría configurarse en una suerte de traiciones que yo me sentí traicionada y creo que el mundo indígena se sintió traicionado porque además es muy interesante algo que no dije antes nosotros salimos de este modelo neoliberal con si no me equivoco 600 personas que tenían procesos de criminalización muchos de judicialización todos de hostigamiento y bueno varios de represión propiamente o sea de agresiones entonces una de las cosas de los primeros mandatos que hicimos en el proceso constituyente fue tratar de sacar en amnistía todas estas cosas porque esto nos impedía la movilización el problema de la criminalización es esa que en la práctica sí te frena la movilización uno sí está furioso y todo pero si tiene un juicio y tiene la familia y tiene que pagar al abogado sí te frena entonces una de las primeras agendas que tuvimos fue hacer una amnistía para los criminalizados y claro para hacer esa amnistía nosotros lo que hicimos fue reconocerlos como defensores de la naturaleza y eso precipitó el tema de tener que sacar los derechos de la naturaleza porque eran defensores de algo que aún no tenía derechos y entonces fue muy ligado al proceso de los derechos de la naturaleza este reconocimiento de ser que los criminalizados muchas veces por delitos comunes algunos delitos muy feos digamos de terrorismo para abajo sean reconocidos como defensores y realmente eran defensores de la naturaleza era gente que había se había puesto a las privatizaciones a las represas a los proyectos petroleros entonces ahí hubo como esa discusión pasado este proceso de la constituyente después de la amnistía muchos de estas personas que tienen amnistía todavía sigue o sea todavía estamos intentando que dejen de ser criminalizados nosotros vivimos 10 años más de criminalización porque la gente se seguía oponiendo a lo que siempre se había opuesto esos sectores que se movilizaron contra el neoliberalismo lo hicieron porque afectaban sus territorios sus ríos porque digamos estaban defendiendo sus derechos económicos sociales después siguieron defendiéndolos y siguieron criminalizados entonces ahí hay como esos escenarios de por qué se provocaron esas fracturas tan fuertes ¿no? Sí y gracias Esperanza yo creo que bueno tus palabras y bueno el testimonio la historia de Ecuador ahora son luces para nosotros que queremos salir de esta larga noche neoliberal que también nos tiene muy 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 agotados ¿no? Entonces muchas gracias Esperanza por compartirnos estos bueno estos procesos ¿no? estos largos procesos y también desde donde nosotros podemos sacar hartas luces hartas claridades así que muchas muchas gracias Esperanza ¿tú Javier? Sí me gustaría ¿Quieres decir algo? Sí al revés Bueno agradecer a Esperanza por su disposición por su tiempo de compartir estas palabras también me gustaría permitirte un ya estamos llegando por si no se han dado cuenta al término de este segundo capítulo de conversaciones secoconstituyentes Esperanza darte algunos minutos de cierre si quieres dejar planteado algo alguna idea fuerza y también aprovechar de consultarte ¿qué consejos o advertencias crees que son necesarias a considerar en el proceso constituyente chileno? a partir de todo lo que nos has comentado que ha sido súper importante es una retroalimentación súper fuerte que es necesaria de compartir a escala latinoamericana claro somos países diferentes tenemos historias diferentes pero algo podemos ir compartiendo y retroalimentando entonces además de agradecerte intensamente tu disposición despedirme con esa consulta y además si quieres dejar alguna incluso lectura algún llamado algo para la gente que nos está viendo y posteriormente nos va a escuchar y leer también esta entrevista que publicamos por las redes de resumen en este trabajo colaborativo junto a Olga Esperanza todo tuyo el escenario a ver unas pocas ideas o sea yo creo que este es un proceso que va a demandar de tiempo y de trabajo y que nos demos ese tiempo y ese trabajo ahorita estamos como atrapados en el tema de la pandemia y trabajamos el doble y no sabemos en qué está el trabajo se nos van los días pero sí creo que hay que meterle ese cariño ese tiempo y ese trabajo que puede ser un maravilloso momento de encuentro y que puede ser un maravilloso encuentro de desarrollar ideas ahora vivimos momentos de hipercomunicación pero muchas veces un poco fatua podríamos darle un poco más de contenido y reivindicar como un momento en donde se junten las ideas podamos entretejer las cosas creo que es el tiempo en donde debemos tejer y tejer relaciones y tener como la certeza de que digamos puede que no consigamos el 100% de lo que queramos pero que no importa si no conseguimos el 100% porque nosotros somos expertos en navegar en las fisuras tenemos que meter esfuerzo para lograr ampliar esos escenarios en donde se desconoce la gente en donde se desconoce los pueblos en donde se desconoce la naturaleza y por allí saber que por allí vamos a seguir navegando yo creo que del éxito que tengamos en proteger esta naturaleza este entorno natural va a depender en buena medida muchos otros derechos que han sido como fundamentales el de la alimentación el de la salud el del futuro los derechos de las mujeres los derechos de los niños o sea creo que los temas de la naturaleza no pertenecen a los ecologistas y creo que ese es un gran error de creer que son nuestros temas realmente son temas de todos y de todas y el punto está en cómo logramos que miremos que de ese entorno natural va a depender lo de todos y también creo que es muy importante no mantener silencio porque a veces uno dice no es el momento no es estratégico yo creo que lo único que no es estratégico es guardar silencio inclusive a veces nuestros aliados gente que pudo haber sido amiga hace cosas desacertadas yo creo que hay que decirlo porque al único que le conviene guardar silencio es a los sectores de poder que se acomodan y que con ese silencio no sé pues mantienen su sistema de privilegios yo tengo una envidia pero envidia la envidia no es sana no sé cómo calificar pero a mí me emociona ver el proceso chileno usted además los chilenos tienen esta fuerza del arte en las movilizaciones esa misma fuerza y esa misma inspiración metido en algunas en algunas cosas del proceso constituyente yo creo que van a ser que salgamos con algo maravilloso o sea ustedes han marcado historia en la música protesta han marcado historia en los procesos en la calle yo creo que es el momento de también marcar historia en este en este revolcón que tiene que ser una nueva constituyente que no va a ser ideal sin duda que lo que nosotros avanzamos ya va a haber gente que sepa que no debe que no deben dar paso en Chile pero ustedes tienen la fuerza de ahí inventar cosas yo creo que hay mucho de inventiva yo creo que hay que pensarle mucho digamos que los temas o sea que hay que ser como súper estratégico y ver en qué momento se lanzan los temas y solamente termino con una anécdota para que ustedes un poco vean cómo si uno le piensa con cariño las cosas pueden salir súper bonito nosotros cuando empezamos a trabajar los derechos de la naturaleza yo porque en mi generación la gente se conocía en los mismos espacios yo le pedí un artículo a Galeano para que hable de los derechos de la naturaleza y él me mandó un artículo y me dijo pero no lo saques hasta cuando se hayan aprobado porque no quiero que se vuelva un deseo no quiero que sea efímero no quiero que sea solo expresión de deseos sino que sácalo solo cuando ya se apruebe y cuando estábamos aprobando la criminalización de la protesta yo saqué el artículo y fue determinante para convencer a algunas personas que estaban ligados a procesos de criminalización muchos de ellos de izquierda para los que Galeano era una autoridad pero que no habrían aceptado que funcione en la naturaleza porque ya se veía que ahí estaba un poco la mano de los que iban a ponerse al petróleo y a la minería y lo logramos o sea creo que si lo pensamos y juntamos estas fuerzas de estos Galeanos que hay todavía en América Latina bueno él no pero hay otros creo que podemos como hacer causa común y mirar por donde sacamos por donde sacamos inspiración fuerza y apoyo que no todos van a ser no toda la gente chilena es de LOLCA o es de esta radio pero vamos a tener que convencerlos y encontrar las formas de convencerlos creo que ese es el secreto yo estoy convencida que lo van a hacer porque ustedes tienen mucho por delante y mucho por detrás muchas gracias Esperanza un abrazo gigante a ti a las compañeras de acción ecológica a todas por favor de la parte de LOLCA mía y bueno también muchas gracias por compartirnos estas claridades bueno mucha suerte gracias muchas participación muchas gracias nos estamos despidiendo ya dándole cierre a esta transmisión en vivo recuerden que la pueden encontrar próximamente en Instagram de resumen en el Facebook de resumen en el YouTube y también en formato podcast en Spotify y además va a ser transcrita para que la gente la pueda leer y se difunda por todos lados esta idea de reflexiones que nos ha dado Esperanza con una cuota importante valga la redundancia de Esperanza para el proceso chileno constituyente nos despedimos muchas gracias Esperanza chao chao